Hola, en este segundo vídeo tutorial sobre la plataforma de realidad virtual ArtSteps vamos a ver cómo podemos diseñar el espacio. Nos quedamos el otro día en definir tu espacio y vamos a pasar al segundo punto que sería diseño de tu espacio. Aquí tenemos a la izquierda distintas paletas para desplegar los colores, los temas que ya vienen preestablecidos y las texturas, que las podemos ver aquí. La forma de poner una textura es bastante similar a como hemos puesto las paredes. Por ejemplo, si queremos que esta zona de fuera sea una imitación de una pradera, podemos darle a este verde, nos sale una especie de rodillo, le damos y nos pinta toda la parte exterior del edificio. Vamos a ver ahora las paredes o el suelo. Imaginaos que tenemos aquí esta textura. Si queremos poner, por ejemplo, una textura, hombre, esto sería baldosas, de distintas formas. Vamos a poner, por ejemplo, esta textura en el suelo. Pues efectivamente nos lo ha puesto a la vez. Y ahora vamos a pintar las paredes. Podríamos poner el tema y te pinta todo a la vez, que ahora veremos cómo queda. Pero, por ejemplo, si yo quiero poner este gris para la parte de fuera, según voy pasando por el muro, la zona de muro se me ilumina. Eso quiere decir que está seleccionado. Si le damos ahí, se va pintando el trozo de muro. Tendríamos que ir poquito a poco volteando para dejar toda la zona externa pintada del gris que acabo de poner. Si os dais cuenta, la zona interna no se pinta. O sea, yo podría cambiar el color. De hecho, si quiero poner un color más oscuro. A ver este. Bueno, pues podría ir pintando la zona interna. Incluso si me hiciera falta cambiar de color en algún sitio, pues también podría hacerlo. Por ejemplo, si le acabo de dar al suelo. Bueno, vamos a ver. Control Z y no pasa nada porque vuelve a su origen. Imaginaos que yo necesito que esta pared de aquí sea completamente de otro color. Pues lo único que tendría que hacer es buscar el color. Imagínate que lo quiero en un morado. Tendría los colores que a mí me hicieran falta. Hay que darle un poquito de paciencia para que no se quede nada sin pintar. ¿Qué pasaría si utilizara alguno de los temas? Por ejemplo, el de bucear profundo. Esta opción pintará toda su exposición. ¿Está seguro? Por ejemplo, si le doy a que sí, pues me va a pintar con estos colores todo. Y a partir de ahí yo también podría modificar, por ejemplo, si quiero pintar esta parte otra vez de verde, pues vamos a ver si nos deja. Nos deja, efectivamente. Bueno, pues en el siguiente tutorial veremos cómo agregar y colocar los artefactos.